Música Ya Pato, nos lanzamos Si perro, lancémonos nomás, que tanta cuestión Ya, y te creí entrevistador Oye, si el que no se moja, no cruza el río Oh my gosh Ya, dale nomás, dale nomás Apuérdate, que ahí viene Fernando, ponle play Tengo derecho a ser solís Como están imbéciles Tengo derecho a ser solís ¡Estúpido! Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien Bien, honrado por esta invitación Porque sé que es el primero de muchos ciclos De programas con gente imbécil Para entrevistar Entonces, me siento halagado Que ustedes me hayan nombrado el imbécil de lujo Para partir el grupo ¿Cómo se llama? El programa, ¿no? La verdad, muchachos Siempre pensaba sentir Yo valoro mucho la iniciativa que han tenido Ya que el trabajo ha bajado Entonces hay que hacer algo Y bueno Y me parece muy valiente Porque uno cuando tiene ganas de aprender Se lanza Y eso se llama valentía Así es Pato perro, ¿cierto? Porque perro pato suena feo Suena como que un perro está sin plata Eso mismo Por eso se llama pato perro Pato perro Pato perro es como un pato valiente Bueno Todos sabemos cómo es Samuel Vale Bueno, como para nuestros Contertulios esta noche Nosotros no podemos estar todo el rato Hablando como monos Entonces vamos a hablar como seres humanos Así es Yo soy el Samuel Y este otro Gil se llama El Edu, claro El Edu Entonces ¿Quieren saber cómo realmente Comencé en Valdivia? ¿Qué tuve que hacer para llegar a una radio? No, 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 no ¿Qué otra profesión te hubiera gustado tener Si no hubieras sido Este gran locutor que todos conocemos? Yo quería estudiar arte Pero no Cerrar la facultad en Valdivia Pero sabes que me gusta Siempre me llamó la atención Ser garzón Fíjate Mirá Me gusta Porque creo que servir es muy bonito En la casa nuestra del año 90 Por decirte una cosa así Había un señor Que se llamaba Señor Bustos El número uno le decían Y atendía de una manera tan magnífica Que se llevaba todas las propinas del mundo Y era el jefe de garzones Obviamente Y este señor era una maravilla Tú no te das cuenta Cómo aceptaba sus sugerencias Y tampoco Cómo te servía Porque no se notaba Era una maravilla Era un Te envolvía No sabías cómo Pero te sentías como si fueras un rey Y siempre que iba yo con algún invitado O invitada Me dejaba La gente Me alababa Porque en realidad decía Este tipo sabe De dónde llevar A los amigos O a las amigas En algunos casos Cuando Bueno Esa es otra historia Oye A propósito de eso Yo recuerdo La primera vez que fui con mi mujer actual Había un garzón nuevo Que había llegado hace unos dos meses A la pizza Y el tipo No se le ocurre otra cosa Mejor que decir Usted siempre viene acompañado Don Fernando Como si yo viniera todo el tiempo Con mina distinta Y morir Pero no Si yo iba Iba con mis hijos Iba con amigas Amigos Pero no Era como para Crearle un piropo a mi mujer Que está preciosa Y el tipo dice Usted siempre viene acompañado Don Fernando No te trae todo el tiempo gatos Acá Y bueno Obviamente Yo después le dije Mira Mira Acá el que habla soy yo Lo atiende Ya Oye Fernando Siempre La gente que nos escribió En las redes sociales Siempre tiene como la inquietud De bueno Y como partió Y Yo quiero ir al hueso Es efectivo Fernando Javier Que Tú Cuando llegaste a Radio Andrés Bello Aprendiste a locutear A punta O sea Tanto como eso Fue sorprendente Como me trataron O sea A Luzmila y Batulín En Aletoba Ella era una mujer Más maravillosa Una maestra realmente Lo que pasa es que Ella estaba acostumbrada Al ambiente radial De locutores Control Y todos eran Siempre Nunca fue muy Muy docto Ella era una dama En todo caso Pero Cuando me vio a mí Que tenía la capacidad Pero no sabía usar La voz Se enojó tanto Que me agarró a puteadas Este huevón La puta madre Y todo eso Pero cuéntala bien Contabo Fernando Lo que pasa es que Ella me recibió En la puerta A Luzmila Un amor Una señora de edad A unos 70 años Que se yo Un delantal Me hace pasar Me dice Vamos a hacer una prueba Dije Me hace pasar un estudio Va a venir un control Y la señora Y la señora me hace pasar Y la señora me hace pasar Un estudio Y Ella muy dulce Muy amorosa Cierra la puerta Se pone al otro lado Del vidrio Y empieza a prender La mesa La pone en la grabadora La cinta Y me dice Y me dice Abre Tarasca Tienes muy linda voz Bueno que era El padrone Y era muy loco Porque sabes que Uno Yo ahí aprendí a entender Que uno no está preparado Jamás Para lo que cree Que está preparado Sino que Las circunstancias Se van presentando Y te vas ubicando En el lugar que corresponde Pero si no es así No seas tú el que decide Hoy o si Yo creo que estoy listo No, no Como para hacer Por ejemplo Un programa para entrevistas Bueno, no Pero Lo que quiero decir Es que Fue una linda experiencia No porque sea sorprendente Que te putee alguien En la radio Todo el mundo putea Estamos claros El cuento es que Yo era lo último Lo último que podía esperar De una señora de 70 años Pero Pero ella era un amor Sabes tú que fue Mi madre putativa Fue Porque mi madre muere En el 88 Y ella Yo estaba viviendo En el noveno piso De la radio Pasaba a tomar ¿Dónde estaba la radio En esa época? En Miraflores con Huérfanos Perfecto Tú te debes ubicar Por el Kevins Un nightclub Que había abajo Pero bueno Estaba en esa zona Por ahí Y yo Ellos me Me adoptaron Ellos se convirtieron En mis padres ¿Tú viviste con ellos? O sea No exactamente En la misma Habitación Pero sin el mismo edificio Claro Te buscaron un lugar Me acuerdo que nos contaste Sí, sí Me acuerdo Esto de que te mandaron A vivir Incluso un lugar Se preocupaban de ti Sí Lo que pasa es que yo Vivía en una pensión En una pieza Amoblada Ahí cerca de la radio De la radio nacional De la radio futuro Y un día Y me enfermo Y no tenía nadie Que me cuidara Porque la dueña Del lugar Era una señora Que andaba con unas caras verdes Unas paltas en la cara Terrible Y para mí era terrible Porque yo vivía con mi madre Era todo cariño Y de pronto Vivía en una pieza Donde nada era mío Y aparte de eso Me enfermaba Y la gente que me podía atender Estaba de verde en la cara Y bueno La cosa es que Ella me dice Vente a vivir al piso De la persona Que administra el edificio Que ya está desocupado Y me cobraban una tontería Era como más bien Por los gastos comunes Y me fui a vivir ahí Entonces todos los días Pasaba a tomar desayuno O a cenar Y todos los de ahí Los veía Entonces mi madre Fue una vez Y conocí a Ludmila Y a los meses Se murió mi madre De cáncer Y ella me adoptó Y Jimmy igual me adoptó Entonces fueron mis padres Y yo Yo te juro que Los recuerdo con tanto cariño Pero lo que más aprendí De ellos Fue el compromiso Con lo que estaban haciendo Con la radio Porque se levantaban Haciendo radio Se acostaban haciendo radio Y hablaban de radio Todo el día Era gente muy Muy sensata Muy moderada Si bien tenían Un buen pasar Pero era un buen pasar Digno No de ostentación Era gente muy humilde Pero tenía una cultura inmensa 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 Una cosa que no te puedes Entonces Y Jimmy que era ciego Le cargaba que le dijeran Que era cieguito Era ciego Me decía Yo veo más que todos Que todos estos huevones Porque Él dice Cuando alguien entra A la radio Yo siento su vibra Y esa cosa La tienen los ciegos Él sabía Por eso me asoptó tanto Y yo Tenía la mala costumbre De decirle siempre Que me despedía Nos vemos Tremenda Tremenda Oji Estúpido Claro Y él era un barítono Natural Pero un hombre muy evocado Tenía muy buen humor ¿Qué es lo que decías tú En la radio Cuando entraste? La continuidad ¿Ah? Sí, claro Continuidad Continuidad Y presentaba Cuando se enfermaba Alguien En algunos conciertos Que Lumila siempre se raría Me decía No se dice Litz Se dice Litz Es Litz Yo decía Litz Al revés Lo que yo iba Era que en ese tiempo Era un personaje Sin trascendencia Pero un tipo Que estaba aprendiendo Y cuando se cambió El gobierno Se cambió la voz Y ahí se Llegó Miguel Dabañino Y me quedé yo Que era el reemplazo Entonces éramos Como los más nuevos O sea Treinta años Llevo ahí Claro Treinta y un años Voy a cumplir este año Guau Pero Siempre de Gil O sea A mí Me parece genial Lo del canal Yo de verdad Me costó mucho Llegar ahí Porque Yo era de Valdivia Imagínate El sur Entonces de pronto Llegas acá a trabajar Y empiezas a hacer turnos Y todo eso Tengo la historia Más triste todavía Que el mismo día Que entré a Televisión Nacional Y hacer mi primer turno De continuidad Que eran turnos De siete, ocho horas Y yo Mi madre estaba Agonizando en Valdivia Entonces yo me tuve Que venir a Santiago A hacer ese turno De sábado y domingo Y el primer La primera noche Fue que mi madre murió O sea Mientras yo hacía Mi primer turno en TVN Mi madre moría Moría esa noche En Valdivia Y No, inmediatamente Porque tenía Tuve que viajar otro día Pero bueno En el fondo Lo que pasó Fue que Es una marca así loca Porque Se muere mi madre Y yo partía En un lugar Que ha sido también Muy maternal Digamos Treinta años Al lado Acogiendo a este hijo Es muy loco TVN Yo sé que es una empresa Como todas las empresas Que pueden ser Fría o calculadora Pero yo tengo Grandes amigos Que son amigos De toda una vida Imagínate Que yo llegué A veintiún años Me decían Pimpollo Y me decían Helmut Porque tenía el pelo Así por todos lados Y usaba lentes Y Fíjate que Entonces Yo me hice Grandes amigos Y los conservo Todavía Muchos de ellos Otros se han muerto El humor Era fundamental En el canal Había un señor Que le Que le decían El buitre Porque era negro Y chico Así Entonces Todos tenían Su bernombre Llamé Helmut Por el Roy Llegaban y me cantaban Roy Roy Como el mago El mago Helmut Claro Y por ejemplo A este señor Que le decían Un amor de persona Entonces Siempre Voy al casino Señor Sí Quiere que le traiga Vea si hay alguna cosa Descompuesta Para usted Era un buitre Era un chico Ahora Tú Jamás Te se ocurrió Ponerle sobrenombre A la gente Digámoslo No, de hecho Había uno Contardo Me acuerdo Que le decían El caballo Porque era flaco Y patas largas Entonces Siempre que hablábamos Le decían No, yo pienso Que usted está errado Usted está errado Errado No sabía Si lo estabas Hueveando o no Voy al casino Quiere que le traiga Algún alfalfajor Alguna cosa Y Entonces Siempre había humor Eran turnos muy largos Eran ocho horas Que tenías Que si no te reías Te amargabas Y yo creo que La gente También Te quiere Y te gusta Trabajar contigo Por eso Y eso también Ayuda mucho Sin duda Porque igual Si tú te fijas La presión que existe Sobre un publicista Un productor En fin La presión es muy alta Todo el tiempo Siempre la gente está Trabajando contra reloj O tratando de optimizar El tiempo Para no perder plata Entonces El humor Si no usas el humor O sea Seríamos todos unos amargados Claro Pero decirle Paco Lion Se te ocurría a ti Al Paco Por lo cierto Es un gran amigo Es un hombre Que me ha enseñado mucho A mí me ha enseñado mucho Sobre todo Fíjate A trabajar en serio Y yo Yo no entiendo Cómo tiene tanta capacidad Porque de verdad La tiene Trabajar con la gente De la publicidad Trabajar con productoras Hacer música Tener un estudio maravilloso Que es uno de los más lindos O más importantes De América Latina Y saber un poco De todas esas cosas Yo me parece Un genio Y pero uno aprende Fíjate Yo era más desprolijo No cuidaba Yo antes decía Subir para arriba Bajar para abajo Por ejemplo Pero yo ahora no Con Paco aprendí A decir Quiero bajar Fernando ¿Tienes algún Comercial favorito? Algo que te haya marcado Claro El Pato Valenzuela Había unas zapatillas Desk No sé cuánto eran Puma Desk System Era claro eso Y había estado grabada Con otro locutor Y Pato me dice Yo creo que tú eres el locutor Por el tono de voz Y él confió en mí Se la jugó por mí Y quedé yo Y fue uno de los primeros Trabajos buenos que hice Y Patito es de los que Te dirige al lado Se mete en el texto Hasta el día de hoy Yo ahora con el tiempo Miro y yo pienso Que era coso Tiene algo de eso Pato Valenzuela Me acuerdo también Oye Me acuerdo con mucho cariño De unos comerciales de Lada ¿Te acordás tú Que había que tener Dos dedos de frente Para comprar su Lada? No, no Para no comprar su Lada Perdón Y costaba 400 lucas Por ese tiempo el parto Te hago lo yo Del año 90 Era plata Chucha Y la campaña de Lada Me salió así Con Pedro Figueroa Me acuerdo En Filmocentro Federito Me grabó la Gloria La Gloria Loyola Glorita Glorita Para la gente que lo está viendo Y que no sabe Estamos hablando de la Gloria Loyola Que es Indocutora del Metro La voz del Metro Entre muchas otras cosas Glorita Glorita Era la ingeniero de sonido De Filmocentro ¿Tú alguna vez Grabamos con ella? Era la ingeniebra de Zumbido Exacto Y no La Gloria Era un encanto Trabajar con ella Bueno La cosa es que Salía 400 lucas El parto Me acuerdo yo Y la campaña Salió 400 lucas Ras, ras Así para que Siempre fue así Era cualquier Y lo mismo pasó Con mi hijo mayor Claro Eso fue la Esmeralda Me acuerdo Que grabé Para Televisión Nacional La primera vez Que se viajaba La televisión Con la Esmeralda Y había un relato Que el locutor Y fui yo Y me pagaron Lo que me pagaron Salió el parto Bueno Después ya El tercero Nació en la clínica Las Condes Estábamos mejor Igual Y la Canela Bueno La alemana Porque si era La salud de tus hijos La alemana Claro Así es Pero no fue canje Gloria Yo la filmo sonido Y me voy a ir A la parte de arriba De la pantalla Es decir Eduardo Andrés Tú ¿Por qué grabaste La primera vez Una locución? Por culpa de Fernando Primero cuenta Qué es lo que tú hacías En esa época Que no eras locutor Era asistente de dirección Trabajaba con Martín Arechaga Que era un director Martín Claro Amigo mío Martincito Maravilloso Martín Los mejores recuerdos Con él Y Fernandito Que en esa época Todos lo molestaban Le decían Tardando salir Pero que la gente No sabía Había que ir Había que ir A los estudios Y se demoraba Porque tenía mucho trabajo Y los llamaban De todos lados De todos lados Por eso llegó la pregunta De Mauricio En ese tiempo No teníamos la tecnología De mandar Ahora de nuestras casas Entonces Fernando No llegaba No llegaba No llegaba Entonces Me dicen del estudio El director Martín Si puedo grabar Yo como para marcarle Una pauta al cliente Los tiempos Y al leer Ahí la glorita Y trabajaba con la Nadine Sí Nadine 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 Que te mandó Muchos besos Y abrazos Y que debes estar Viéndonos en este instante Te vamos a empezar A llamar Eduardo Sí Obviamente No por la voz De Fernando Pero Notaron en algo Que había algo ahí Obvio Obvio Tú tienes un talento inmenso Sí Eso está claro Como Fernandito No llegaba Lo cubrí en ese minuto Después llegó Don Fernando Todo partido Su maravillosa voz Y llegaste con tus dos Oye Con tus dos hijos Chiquititos Claro Lo que pasa es que yo En ese tiempo Andaba con los chicos Porque me había separado recién Creo Y bueno Por diversas cosas Nunca llegaba a la hora Aparte que había mucho taco Sí pues Yo siempre decía Yo me trasé por los tacos Así que tuve que volver a la casa Y ponerme zapatillas Porque es difícil caminar con tacos Eso No sé Estúpido Era eso Era eso Claro Siempre había un chido Pero siempre fue Una forma de sacar Un poco de presión Al momento Porque uno llegaba Aparte que no era fácil Llegar a un estudio Acuérdate que antes No íbamos solo en Del Caco Íbamos a todos los estudios Muchos estudios Y yo hoy por ejemplo Me voy a ver en Del Caco Porque está a dos cuadras de mi casa Por eso voy O tres cuadras Claro En cambio de ir a Huachuraba A otros lados A las Condes Hoy día es un infierno Bueno hoy día no se puede Pero en ese momento Era un infierno Y por eso llegaba tarde Y era difícil Aparte que llegabas cansado Tenías que engancharte Y había clientes esperando Me acuerdo que Siempre llegaba con eso Llegaba con un chiste Con alguna tontera Para bajar los ánimos Y luego empezaba a conversar Con la gente Para ver qué querían Pero no decía Oye cuéntame qué quieres Sino que hablaba De otra cosa Claro Y cuando me lo divertía Era cuando había gente Que no era de acá Eran o peruanos O mexicanos Entonces empezabas a hablar con ellos Y le tomabas el tono Le tomabas el acento Y luego hablabas Y los tipos lo encontraban Fantástico Pero lo que estabas haciendo Era imitarlo Claro, claro Y era eso Entonces siempre había Un trabajo previo Que no era una cosa Que se notara Y sobre todo Con los clientes Que a veces venían Seis personas Siete personas O ocho personas Y no sabías Quién dirigía Entonces yo decía Partamos por una cosa ¿Quién es el que raspa La paila? ¿Quién es el número uno? ¿Quién es el número uno? Y los otros La apuntaban Y después ¿Quién sigue? Entonces en ese orden Vamos a ir preguntando Si yo no dirigía Yo voy a estar horas Entonces empezábamos A grabar un par de tomas Listo ¿Qué le parece a usted Que es el que en realidad La corta? Tal cosa Y todos opinaban Pero tenían que opinar Ok, yo creo que Lo que hice acá Entonces empezabas A dirigir un poco La conversación Hasta que llegabas tú A que ellos Se pusieran de acuerdo Porque si no lo decías Ellos no se volvían de acuerdo Esa vieja frase tuya De El cliente El cliente Siempre pierde la razón Claro, o el que sabe Sabe y el que no es agencia Y eso, Fernando ¿Viene de tu familia? ¿Viene de tus amigos? ¿De dónde viene esa cosa? O naciste es así No, yo creo que tiene que ver Con una formación Porque uno, mira Tiene que ver con el humor Con la lectura Cuando empiezas a leer ciertos autores Empiezas a leer un poco De sarcasmo Y de humor negro Y empiezas a encontrarle En las palabras Porque en el fondo Siempre hubo un amor A las palabras Las palabras Las palabras Claro Yo creo que la lectura Fue el cuento Cuando empiezas a leer Empiezas a encontrar Mundos distintos Empiezas a aprender palabras Y el usar las palabras Me encantaba la filosofía Y al final Era Empezabas a usar las palabras Y tenía amigos que tenían Un estilo muy parecido En que los diálogos Tenían una búsqueda De palabras Y juegos de palabras Y luego viene el humor Con las palabras Entonces Y Le Luthier Fundamental O sea, yo me acuerdo Que a los 16 o 15 años Escuché el primer disco De Le Luthier Y era fantástico Y por ahí viene todo eso Después empiezan Los humoristas Qué sé yo Lucas Lucas Pequerino ¿No? De Valparaíso De los dibujos del Mercurio Lo de Claro Lo mismo La Mafalda Quino Los chistes de Quino Y así una serie De gente más Que tenía humor gráfico Que tenía un juego De palabras maravilloso Entonces yo creo que Por ahí viene el cuento Y luego conocer gente Muy interesante Sin duda Sin duda Entre esos Jimmy Brown Entre esos Edmundo Soto Como te decía Lalo Mir Lalo Olvídate Lalo que es fundamental En tu En tu En tu formación Claro Sí Lalo Mir El famoso locutor argentino Lalo Mir Fundamental O sea A la gente que no Fernando Tú cuéntale a la gente Que no sabe Que nos está viendo Lo que pasa Que Lalo es un hombre Lalo es un hombre Que tiene una Basta trayectoria radial Y un hombre muy Muy bosquilla Digámoslo así Un hombre Que siempre estaba Ambiente de aprender Y de buscar Y de dar un punto de vista Un poco distinto De todo lo convencional Y eso se unió A varios otros locutores Entre ellos La Negra Bernasi Bobby Flores Gente de allá Que empezaron a hacer radio Y a darle vuelta A la cabeza A la gente De Argentina Los argentinos En general Visto bien De Italia Tienen un poco A la cabeza Al revés De locos Pero creativos Creativos Y gente muy buena Mucha gente muy buena Y Lalo era uno de ellos Y empezó acá A trabajar en Radio Concierto En el 85 Y yo entré A Radio Concierto En el año 89 90 Nos conocimos ahí Y en una noche De juerga Me dice Lalo Si yo tuviera tu voz Me dice Y yo le digo Si yo tuviera tu cabeza Imagínate Y nos hicimos muy amigos Había más partes Que nos comparamos Pero no es el punto Ahora de hablar Pero bueno La cosa es que Empezamos a hacer un amigo Estúpido Y yo empecé a trabajar Con él en Buenos Aires Y él Hicimos una sociedad Que se llamaba Tarados Records Que era el Mercosur Del 2050 Hacíamos nosotros Porque Todo lo que yo facturaba En Argentina Lo facturaba él Con boletas de él Para no tener problemas Impositivos yo Y cobraba él Y el dinero era de él Y lo mismo acá Si lo que él hacía acá Lo cobraba yo Pagaba yo los impuestos Y el dinero era mío Cuando alguno ganaba Más que el otro Le mandaba pasajes Para que se venga A tomar un vinito ¡Qué maravilla! Los Aires-Santiago Entonces era el Mercosur Del 2050 Decíamos ¡Qué genial! Teníamos el taráfono Que era la forma De comunicarnos Día teléfono El taráfono Tarados Records Tarados Records Se llamaba Tarados Records Era una especie De editorial Donde hacíamos de todo Y facturábamos Cada uno en su país Así que no teníamos Problemas con los impuestos Y con Lalo Siempre sigues en contacto Fernandito ¿No? Obvio Sí, sí, sí Lalo está ya más viejo Tiene 65 años Y nos hablamos Todo el tiempo Nos queremos mucho Con el loco Yo lo quiero mucho Yo digo Nos queremos mucho Pero él Yo soy igual Una persona muy dulce Muy cariñosa Él viene a su casa Cuando viene a Chile Que es mi casa Y yo a su casa Igual Tenemos hijos Nos preocupamos De las mismas cosas No tenemos hijos Los dos Sino que cada uno Con una mujer Obviamente Y bueno Y la cosa es que Es un humor muy especial Nos divertimos mucho Y el loco Está loco Sí, está loco Pero el loco Bueno, ¿no? Esos locos dulces Esos locos malditos Él tiene un programa Que es Famosísimo Digamos En el mundo De internet De YouTube Que encuentran en el estudio O sea De Pedro Aznar Todos, claro Y todos lo quieren mucho Porque Yo siempre digo Que es como Don Francisco En Chile Pero de radio Y Y un tipo moderado Muy sencillo Él me dice Me ponen periodista Me ponen animador Yo soy locutor Eso soy No soy nada Ni actor Lo que quiero decir Amigos míos Es que con este experimento Que soy yo Están comenzando Una nueva etapa En vuestras vidas Mañana a lo mejor Van a hacer programas Tan lindos Como los de Lalo Pero alguna vez Había que empezar Embarrando Ustedes tienen todo Para hacerlo bien Así que no hay problema Lo que pasa es que Uno tiene que tener La experiencia Y eso es lo que Aquí voy yo con esto Que Lalo Se ganó años En radio Ganando experiencia Digamos Entrevistando a tanta gente Y conociendo puntos de vista Que nosotros No nos imaginamos Lalo también Viajó mucho Yo muchos De los viajes Que hice a Europa Fueron Una ¿Cómo se llama? Sugerencia de él Y así Muchas cosas Libros Y lo que aprendí Hasta el día de hoy Todavía tengo como un tesoro Es esa inquietud Por aprender Para ti Los Lalo Achondo Juan Carlos Gil Y otro montón De gente más Que digamos Que estuvo en Julián García Reyes ¿Hay una influencia De esa gente En tu trabajo? ¿Hubo una influencia? Obvio Claro Obvio Por supuesto Eran los que yo admiraba ¿Tú admirabas? ¿A quién admirabas más? Así Vamos Juguemos ¿A quién te gustaba? Me gustaba mucho John Grace Por ejemplo Cubano que está en Estados Unidos Sergio Silva Me gustaba mucho Elidoro Achonda Quien tuve el gusto de conocer Gabriel Sala Sin duda Que era mi maestro Absoluto Que también me puteó mucho Admiraba mucho A Raúl Matas A Raúl Matas Don Raúl Petronio Romo Ah Don Petronio A Julián García Reyes Que siempre lo imitábamos Me acuerdo La vida es larga y dura Bueno Lo que sigue No lo puedo decir Porque hay menor edad Pero dígalo Si este programa es de YouTube Y de Internet A lo mismo Dame la vida Fernando ¿Hay una palabra Que te cueste pronunciar? Crédito 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 Me cuesta decir crédito O sea Tarjeta de crédito Sí No pero olvídate Cuando me llamaban Para Yo sé de publicistas Que me llamaban Para reírse Para que haga el BCI Y era para puro cagarse de risa Porque no podía decir crédito De hecho Nunca me pude endeudar Tiene que comprar Las cosas contadas Oye A propósito ¿Cuántos meses de créditos? No No entendían Sí Yo Eso Una palabra Crédito Sí Nunca pude decirlo Y cuando lo digo Soy el hombre más feliz De la tierra Que voy a decir crédito Oye Y te voy a hacer la pregunta Aquí te voy a tocar Ahí al medio Y te gustaría que la canela Fuera de locutora Mira A ella le interesa Pero yo sé que es por el dinero No es que tenga una vocación Perdón Tiene ocho años Fernando Que hizo un casting Hace poco Y le quedó Para una comercial En Latinoamérica También Como la que tiene más Más pasión por esto Porque le gusta Es media Es medio Argentino Chilena Tiene mucho desplante Que su madre lo tiene Y la familia lo tiene Entonces Preciosa Sí Ella es muy linda Es muy expresiva Pero no sé No es que me gustaría Yo Te juro Yo lo único que persigo Es que mis hijos Hagan lo que aman Yo estoy muy orgulloso De una hija fonaudióloga Que tengo Que es Francisca Mi niña Hace un encanto Ella se enamoró Del trabajo con la voz Porque hizo canto lírico Y luego por su maestra La Nora López Que fue mi maestra Al final se metió En este mundo Y estudió en la universidad Fonoaudiología Y hoy día Está en Brasil Haciendo una especialización En fonaudiología neurológica Para enseñar a hablar A la gente mayor Que ha tenido problemas De ACV Eso para mí Es un organo orgulloso Mi niña Es un encanto Y el mayor Fernando Que es un oso grande No tiene este desplante Que uno puede tener Pero él es un gallo Que observa mucho Y hoy día Está haciendo cosas En internet Como gamer Y fantástico Y es buenísimo Es buenísimo Y el Joaco Y el Joaco Está estudiando Ingeniería en recursos Naturales renovables Que es una carrera Dependiente de agronomía De la Universidad de Chile Y va en tercero ya Va en tercero Increíble Muy bien La canela está en Creo que está en cuarto André de Providencia Pregunta ¿Cómo fue tu experiencia En Cosmos? Haber trabajado ahí En ese programa Sí, no Fue una locura Porque yo Originalmente me dijeron Que era un voiceover Una voz que iba sobre El tipo que hablaba Cuando yo era joven Entonces escuchaba Ese tipo de cosas Pero yo hice un casting Que ve yo Porque era neutro Y pero al final Me dicen No, pero es doblaje No es voiceover Ah, pero es que yo No sé hacer doblaje Ah, esa cuestión No es problema mío Entonces yo Yo me desesperé O sea, lo tomé con calma Y dice Y agarré el teléfono Y Aló Gato maldito Llamé inmediatamente Al Sandro Llamaste al gato Al gato Sí Al gato Al Sandro Yo soy su Tú sabes que Él me dio la autorización Para que yo diga Que soy él Porque hay mucha gente Que piensan que yo soy Garfield Ah, mira Y tú haces Usted hace Garfield Dicen Y yo ya Hay niños Háganle una firma De Garfield Al mijito Entonces a mí me da rata Decirle al cabrón chico Que yo no soy Garfield Le expliqué esta situación A Sandro Y me dijo No, no te hagas problema Dice que tú eres Garfield Y esto siguió Cuando dicen Garfield Amigo Yo soy Y le firmo al niño Garfield Una pata de gato Y todo eso Y él está autorizado A hacerse un manguera En caso de que se explique Señor manguera Del doblaje Claro Entonces Cosmos Llamé a Llamé a Sandro Y le dije Que no tengo idea Y él me enseñó En una semana Ahora Esto no vino Ni de Venezuela Ni de Miami Ni de México ¿De dónde vino? De Los Ángeles De Los Ángeles De Los Ángeles Pero no era primero Que estaba ahí Con la gente De El Salvador De La verdad El Salvador Es la ¿Me escuchas ahí? Sí El Salvador Te escucho fuerte y claro Es la parte operativa Nada más Ah, yo ya Ahora es la empresa Que es como La concesionaria O sea Todo se decidía En Washington En Los Ángeles Y en Argentina O sea Obama tuvo algo que ver ¿Quién sabe? Yo la verdad Encuentro Muy curioso Era muy lindo Una responsabilidad muy grande Porque yo no me siento Actor de doblaje Yo si En todas partes San Carlos Ulises Actor de doblaje No, yo no soy actor Yo soy locutor Eventualmente Hago lo de Neil deGrasse Tyson Que para mí Ha sido una experiencia Fantástica Porque después Vienen los micro Programas Hablemos del Cosmos Que eran entrevistas A científicos Y eso no tenía Una cosa narrativa Sino que era más bien Eran entrevistas Como las que hacen ustedes Pero bien ¿Entiendes? Pero sabes Fernando Lo que tienes tú Bien desarrollado Sabes interpretar Muy bien Y eso Está a un paso De ser doblajista La interpretación Acá es lo que Pesa Ahora Lo que yo Perdón Lo debo decir Yo en ese tiempo Conversé harto con Fernando Al principio No lo pasaste bien No, no para nada Para nada Al contrario Era terrible Porque yo no tenía La habilidad Para hacer eso Entonces ¿Qué pasaba compadre? Que tenía Me tomaba mucho tiempo Mucho tiempo Hacer un programa Eran dos días Que me demoraba Hacer un programa Cuando un doblajista Lo podría hacer En un día Yo me tomaba Dos días y medio A veces Porque era demasiado Para mí Era demasiado Lento El trabajo De estar mirando Secuencia por secuencia Y calzando los labios Porque había Es como andar en bicicleta En el fondo Tú aprendes a andar en bicicleta Y luego Te vas Pero si no sabes Tienes que andar de poquito Y caerte Y así Practicar Ese era el proceso Fue un sufrimiento Yo la pasé muy mal Tienes razón Pero tuviste al gato al lado Y el gato El gato me enseñó Claro Genial Yo sí debo de hacer un homenaje Que yo cuando empecé En esto Estaba Fernando Estaba el gato Y estaba Don Omar López Don Graf Don Graf Don Graf Don Graf Sí Miserables 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 Guardias Atrápenlo Defendemos Decía Imaginaria Era maravilloso Genial René René Pirochet Es un gran alumno De Omar Los mejores recuerdos Don Omar Sabes que yo conocí Al doctor Morty Gracias a Omar Amigo mío Juan Marino Yo lo invitamos A comer a la casa ¿No acuerdo? Y fue una locura Conocer a ese hombre Que era un genio Era un genio ¿Conociste al doctor? Al creador del doctor Morty Casi no lo conozco Porque cuando tocó la puerta Todos sabíamos que era el doctor Morty Y nadie quería abrir Abre tú Abre tú No Abre tú Claro No era la locura Pero Llego Marcito Sí Estuve en casa Y bueno Había un grupo de actrices Que iban a hacer doblaje Al estudio Animal de Radio Cuando estaba ahí En Nuñez de Arce Que era Se hacía ¿Te acuerdas que Jorge Aranea Hacía mucho doblaje? Sí pues Claro Y Jorge Como los infomerciales Y cosas así Todas esas cosas Y Jorge tenía un grupo de actores Toda gente que había hecho radio teatro Sí Acuérdate de un locutor Ay Debe estar vivo Sí Pero Era valdiviano Por eso nos queríamos mucho Porque él era de Apunucá Para un lugar Se quedó al día Se me fue ¿No era el Lucho Tu hermano? No Estoy hablando de locutores Un gallo que era actor Estamos hablando de Lucho Muñoz El locutor del futuro No 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 Este es contemporáneo mío Este es un gallo mayor Ya que había hecho radio teatro Que era un señor moreno Que es actor Muy conocido Que hizo Fuentovejuna Muchos años Fuentovejuna Se me fue el nombre ahora Pero Ya me voy a acordar Pero era gente Muy Que reconocía En el ambiente del radio teatro Y del teatro Que llegaban ahí Y para mí fue Era Siempre era un homenaje En realidad Era gente maravillosa Así como lo era Conocer a Petronio Romo Por ejemplo Que iba a la radio horizonte A grabar Y ahí estaba Y iba todo el tiempo Y yo Me escondía Para ver cómo grababa Y grababa Hacen audífonos Ponía la mano aquí Y grababa Y era una persona Que te encantaba Entonces ¿Cómo podés tener esa maestría? Petronio Romo Tenía una llegada Una Un sentido de humor Maravilloso Uno es así Uno es así Yo creo Porque tú no puedes estar Desconectado a la gente Si trabajas en comunicación Y de hecho Su señora Era como la productora ¿O no? También La Silvia Sí, claro La Silvia Era terrible De hecho En la radio decían Se ponía un perfume Muy fuerte Decían Se ponen el perfume A propósito Para que le paguen luego Si no se pasa Era una broma Era una broma Pero la Silvia Era una mujer muy querida Así como lo diga En este ambiente Y así como Ese viejo sobrenombre De Cobrando Solís Tardando Solís Cobrando Feliz Cobrando Feliz Hay algo que siempre Me gusta de Fernandito Y tú Lo saludas Le preguntas ¿Cómo estás? Entre sensacional Y magnífico Es una frase De René Salas Que era un sonidista De Televisión Nacional Que lo conocí En esos turnos Que les decía yo René Salas Le decían Don Hornos Anda a saber tú por qué Pero era una persona Maravillosa Sonidista De esos viejos sonidistas Que hacían Que sonaba bien El Festival de Viña En los años 80, 70 Junto con Riesco Con otra gente Más que no me acuerdo El nombre ahora Pero bueno Y Riesco Riesco Era de Corral De Valdía Así que amigos Al tiro De una Bueno la cosa es que Este señor Siempre tenía ese dicho Tú lo decías ¿Cómo le va a Don René? Entre sensacional Y magnífico Y sabes tú Que yo lo encontraba Tan fantástico Porque siempre Estaba uno lleno de problemas Y él también Pero entre sensacional Y magnífico Era lo que uno Necesitaba escuchar Por supuesto Para que las cosas Anden bien Entonces Lo adopté Fíjate Lo adopté Lo tomé Mejor estaría mal Eso también es buena Y encajó muy bien En ti Fernandito Es como Yo soy Fernando Solís Y tú no Claro Esa es una broma Esa es una broma Que salió Chevy Chase El programa De humor Estadounidense Y el show De Chevy Chase Y este tipo era Decía eso Leía noticias Y decía Ahora soy Chevy Chase Y tú no Y ahora Entonces Y después salió Con otro Un colega en la radio También que te hablaba Siempre de sí mismo Entonces decían Ahora soy tal persona Y tú no Era una broma Que él no decía En realidad Y ahí salió En una entrevista De Mega Una vez Al final De una reflexión Como para cerrar El programa De decir Soy Fernando Solís Y tú no Tienes una polera Tienes una polera Una remera Que me la diste Sí, sí Me la regaló Paul Paul Heap Paul Heap Sí, me reí mucho Grande, Paulcito Me puso ahí Soy Fernando Solís Y tú no Me vas a decir genial Porque es toda una historia El que sabe Y el que le gustan Los programas de humor Americanos Siempre van a entender Que eso era Una frase de Chevy Chase Pero Ahora Un ego terrible Como decía Un amigo egocéntrico Es aquel Que piensa más en él Que en mí Como Somerset Moggan Que decía El mediocre Siempre está En su mejor momento Mira Nos ha llegado Una pregunta De Gastón Morales Director creativo De TVWA Frederick Y que hace Nissan Y elige Elige buenos locutores Bueno Yo me acuerdo Que mi primer auto nuevo Fue un Nissan Exacto Esto es Un azar Fortuna Hobby Pasión ¿Qué es esto tuyo De la locución? Mi vida Absoluta O sea Yo me Dejé toda Toda opción De Que pude haber Pude haber tenido Frente a mí La dejé de lado Por esto De hecho Como te digo Cuando nadie tenía fe Yo igual creí en esto Y seguí creyendo Y porque No sé por qué Fíjate Mi papá era militar Tenía voz de mando No era locutor Televisores Sol Televisores Nunca me olvido Llego a grabar Y estaba Fernandito Muy serio Muy circunpecto Me mira y dice Televisores Sol O sea Cómo olvidar Que Fernando Tiene esa vieja costumbre De cuando Ha pasado Muchas veces Grabaciones Que hemos estado juntos En que le dicen El creativo Es nuevo Y no cacha nada Entonces Fernando Haces cosas Como Hola soy Jaime Muñoz ¿Cómo te va? Y lees el texto Y dices Ah cualquier cosa Digo No sé No puedo decir Lo que digo Bueno pero Pero no Uno Claro Televisión Nacional De Chile TLN Televisión Nacional De Chile Esa ley Te quedan mirando Dicen Bueno ¿Quién es? Oye Fernando Tú que bueno Que eres la voz De TVN Del gobierno MTV Music Awards Nat Geo Fox Y el señor Manguera Qué maravilla Cómo llegaste a ser El señor Manguera Porque Álvaro me invitó A hacer Álvaro Díaz Me invitó Porque ellos necesitaban Que el jefe Sea el dueño del canal Y el canal Era TVN Yo era la voz de TVN Y era lógico Que sea yo El señor Manguera El señor Manguera Era un jefe déspota No como la gente Como mi jefe del canal Que es un amor Oye yo no voy al canal Porque si voy Me echan No sé Como echan a todo el mundo Como yo grabo en mi casa Entonces yo creo Que no me han echado Porque no saben Que yo existo Me escuchan Pero no saben Dónde ubicarme Para echarme Claro Pero yo No yo soy un enamorado Del canal De hecho alguna vez Tuve la posición de irme Y me parecía Que no Mi vida Me iba a convertir En un mercenario Y no Porque TVN Yo te digo No sé si me echan mañana Porque están en todo su derecho Pero es parte de mi vida Absoluta O sea es lo que te contaba Mi madre muere La noche que yo hago El primer turno en TVN Y mi vida La llevaba en torno a eso De hecho mi casa La estaba pagando Gracias a TVN O sea con eso El dividendo en mi casa Lo pago Listo Con que tengo Me quedan dos años más Por favor Yo tengo una tarifa Que se rige Por lo que cobran En otros países Más o menos Por la densidad poblacional Y todo eso Pero en general El trabajo Lo valora la gente Que te contrata O sea si un tipo No sabe que yo hago Las cosas bien Y piensa que yo Cobro 100 lucas Y yo le digo No porque Sabes que No porque sea No sea digno Sino porque yo Le estoy quitando trabajo A una persona Que realmente cobra 100 mil pesos Por hacer eso Entonces si yo hago Las 100 Y si hago las 500 No tiene sentido Me las hago todas Y no Yo tengo un precio Y después de mi Viene otra persona Que cobra un poco menos Y después Y también hay alguien Que cobra más Entonces cada uno Así se diferencia Y hay trabajo para todos Porque si yo Uno cobra lo que cobran Todos 100, 50, 200 300, 500 Al final No tendríamos trabajo Pero ¿Cuál es tu consejo Para la galla joven? Que de repente no sabe La galla joven Tiene que saber Que todo Todo lugar Dentro de una sociedad En este caso De los locutores Se tiene que ganar No Tú Porque es una carrera Larga Tú lo sabes Samuel Tú lo sabes Edu Cuando yo Porque yo no llegué Pues te pusiste a trabajar Pero de ahí a que confíen en ti En que la gente Una agencia tenga confianza En tu trabajo Un cliente Una productora Que tú lo sabes hacer bien Que pasa tiempo Porque hay que demostrar cosas Capacidades Que te llamen constantemente No es porque tú eres simpático Sino que te llaman Porque tú eres efectivo Entonces Eso es un proceso Entonces Creerse a priori Cualquier situación Que tenga que ver Con cuánto Yo cobro tanto Porque yo he grabado Dos comerciales Espérate un poco Graba 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 bien Porque te juro Que te van a pagar Más de lo que tú Alguna vez te imaginaste Pero si estás pensando Ya que con dos comerciales Puedes hacerlo fantástico Y tienes que cobrar tanto Estás con el punto De El punto Digamos De De búsqueda De Vanishing point Se te fue Para cualquier lado Claro Uno tiene que saber No se trata De cuánto cobras Se trata De qué tan bien Lo haces Mira Samuel Yo me acuerdo Una de estas Llegaste preocupado Año 2003 2003 No tengo No tengo Estoy preocupado Porque no tengo trabajo Y empiezo a llamar A las agencias Y digo Pero ninches las pelotas Samuel Haz tu trabajo Samuel es un tipo Que tiene mucho talento Y lo único que tenía que hacer Era trabajar bien Pero él estaba preocupado De conocer al tipo De la agencia De conocer a este gallo de acá De mandarle el demo A la persona adecuada Huevón Trabaja bien Es la única manera De que te llamen gente Y que entiendas Lo que estás haciendo Bueno Y él tenía una formación De actor Aunque solo había salido De criminal en algunas películas Igual estaba Imbécil Entonces Pero Pero de verdad Entonces Una inseguridad Que estaba Estaba enfocada Hacia una cosa Que no era lo correcto Estaba enfocado O sea Cuánto voy a ganar Cuánto voy a cobrar Cuánto Estaba enfocado En el vil dinero Que sí es importante Samuel Y Edu Es muy importante Pero ¿Sabes qué? Para llegar a eso Hay que pasar a otra etapa Que es la seguridad En todo lo que estás haciendo En la formación En capacitarte En leer Cuando me decían No tengo trabajo Entonces estudia Aprovecha de estudiar Léete un buen libro Léete un guión Aprende Imagínate Entonces Cuando eso Ocupas bien tu tiempo Se van llenando los espacios Y hoy día Yo te veo Por ejemplo Desde cuando viniste De esa vez Que estabas lleno de inseguridad Hasta hoy día En que te escuché Y digo Uy Samuel ¿Cómo hizo? ¿Qué se habrá metido En alguna parte Para que suene la voz distinta? Digo yo Entonces Cosas como esa Tu talento es inmenso Es inmenso No tiene fronteras Es un estúpido Pero la verdad Es que eso Tienes que creértelo tú Yo todavía A mí me cuesta mucho entender Cómo funciona mi voz En Colombia En México En Argentina En Perú En Ecuador ¿Cómo funciona? Digo yo ¿Por qué funciona? Es la pregunta Que prefiero seguir haciéndome Antes de sentirme seguro De por qué funciona Yo creo que porque Hay alguna Alguna Yo creo que uno proyecta Fíjate Y esto te lo digo De todo corazón Honestidad Uno proyecta El amor a lo que hace Entonces Te saltan la barrera De las nacionalidades Y de los acentos Y de pronto Este gallo Miren la voz Este gallo Le creo O no le creo Pero yo creo que Más allá de eso Está el amor Por lo que uno hace Entonces eso es lo que Yo creo que me ha ayudado mucho A entrar Porque el amor Se proyecta Y al final Los que escuchan Son personas Que tienen sentimientos Que tienen sus sentimientos ¿No? Sentimientos Yo que le tengo Como maestro Fernandito Lo que más rescato Lo que más rescato Es lo que acabas de decir Es el enamoramiento Que tienes con tu trabajo Eso me lo pegó Jimmy Eso me lo pegó La Ludmila Lalo Petronio Déjame contarte Me estoy con un amigo mío Que era mi Mi primer jefe Fue Fernando Pérez Petinelli De la radio Sago de Osorno No la radio Perdón No es la Sago de Osorno Trabajaba en ese tiempo En la radio De Osorno Ahora trabaja en otra ¿Qué edad tenías ahí Fernando? Que 16 años tenía yo Entonces estaba saliendo Del colegio Del cuarto medio Y tenía un programa A las 6 de la 7 de la tarde De 7 a 8 Una cosa así Y la ceremonia Oficial De entrega de diploma Era a 7 de la tarde Y yo Tenía el programa Entonces yo le digo ¿Sabes que me voy a licenciar De cuarto medio? Es que tienen programa Tenés que venir Pero weón Le digo yo Oye weón Pero si me van a entregar Un diploma Ve tú Si no Si vas Te quedas sin pega Así de vaca Entonces Toma Y yo ¿Qué hice? Me fui donde el dueño De la radio Y le dije Oiga Yo estoy egresando De cuarto ¿Cómo no me voy a dejar Grabar el programa? Y este gallo Se enojó tanto Mandó la chucha Y yo casi Le forro un con Pero era cabro Y era 16 años Tenía Y hasta el día de hoy Lo hueveo Y somos ¿Sabes que somos Como hermanos hoy día? Mira Y hasta el día de hoy Después yo me fui Al día Fui a Santiago Y me acuerdo que me llamaba Y decía Mira donde has llegado Me decía Y si no hubiera sido Por tus puteas Le digo yo No Porque yo Ahí aprendí Con ese Fernando Pérez Petinelli Que yo Lo quiero mucho Fernando a mí Me hizo entender Que esto no era una broma Era No era Ser famoso Y tener enganche Con Mina Y tener en chacar Y las discotecas No, no era eso Eso es lo que piensa Samuel Que nada que ver Lo que Samuel piensa Lo que piensa Paul Heap Lo que piensa Paul Heap Bueno Yo por no Me tras mano al fuego Pero Paul es un santo Yo no voy a Porque En eso quedamos ¿Cierto? ¿En eso quedamos? La cosa es que Paul es un santo ¡Imbécil! Paulcito encontró El camino del señor Y está caminando Junto al amor Eso es cierto Es un grande Paul Oye bueno Pero volviendo a eso Entonces este chico Me enseñó a mí Que este era en serio Luego lo vi también En Jimmy Era en serio Era de verdad Era pasión Oye pero ¿Fuiste a la graduación O fuiste al programa? ¿Qué pasó al final? Fui media hora A la graduación Y media hora al programa Muy bien Muy bien Muy bien Oye Porque tenemos que terminar Fernando La última preguntita Se relaciona un poco Con lo que acabas Cuando la gente dice Oye ¿Cómo puedo llegar A ser un locutor Internacional? Te la voy a poner Al revés ¡Epa! Está bueno La responsabilidad Compartida Fernando Yo tampoco Comparto su gusto Samuel O sea yo tengo Muchos amigos de actores Y los respeto Estúpido Pero bueno Volvamos a lo que tenemos ¿Cómo? Dame el mejor ejemplo No le pongas nombre Pero De cómo se maneja Mal una carrera Yo creo en los contrastes Pero el contraste Lo aprendes ¿Cómo se maneja mal Una carrera? Yo no lo sé Samuel Fernando No debe tener idea No 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 Pero tú si has visto gente Eres buen consejero Sí Pero es que eso son Son etapas de una carrera O sea son Yo también he cometido Muchos errores Tú Pero perfecto Pero Pero eso no quiere decir Que sea Que no nos lleva Sea una cosa conducente Al fracaso ¿Cuál es el tipo de errores Que tú Yo lo que siempre Tú le dije a una persona No lo hagas No lo hagas Yo lo que últimamente He tomado como una Como una Una visión Bastante clara De lo que no se debe hacer Es mandar un demo A menos que te lo pidan Lo recuerdo No mandes un demo Si no te lo piden ¿Me entiendes? O sea Quiero decir Cuando tú mandas un demo Sin que nadie te lo pida Está lo mismo Porque nadie lo pidió Entonces el gallo Primero no sabía Y se lo va a escuchar Porque nadie lo pidió ¿Me entendió? ¿Quién pidió esta hueva? ¿Quién pidió esta hueva? Luego eso Lo que tú grabaste Es según tú Está a la altura De lo que debería ser un demo Pero eso es según tú Porque nadie te conoce todavía ¿Cachai? Y si nadie te conoce Pues la buena cosa será ¿Me entendí? Entonces ¿Qué pasa? Dime Díganme ustedes Que no es cierto Cuando tú vas Vas a hacer una prueba Y la gente Dice Se sorprende Con lo que estás haciendo Te dicen Ay qué bueno ¿Por qué no me mandáis un demo? Oye Te escuché el otro día Una cuestión ¿Sabes que tienes Mucha intención? ¿Por qué no me mandáis un demo? Para mostrarlo A mi gente Eso es el camino Ahora Imponer un demo Es lo que hacen Miles de personas Entonces imagínate Una agencia de publicidad O una productora O una radio La cantidad de demos Que llegan Son miles ¿Tú crees que los escuchan? Ay Hoy día me levanté Con ánimo Voy a escuchar Demos Nadie Nadie Entonces Yo soy honesto Con lo que digo Porque yo lo he visto Yo he trabajado en radio En varias partes Entonces Lo que sí pasa Es que uno debe Dedicarse a trabajar bien Quiero decir Superarte Hacer grabaciones Jugar Todo Pero no mandes un demo Porque en algún momento El divino Te va a decir Oye Va a cruzar con algún tipo Que necesita tu voz Y va a decir Oye qué bueno este gallo Oye Este gallo Que hace como pato Bueno ¿Por qué no lo ubicáis? Y tú salís Te llaman El telé Samuel Ah perfecto Y mándame Este texto como pato Y tú Y el banco Y la cuestión Ya ok listo Y hoy la raja Súper bueno ¿Cuántos huevos Imitan un pato? Mil Pero a les gustó El que tú hiciste Por eso te pidieron Que confirmaras realmente Tu talento Y lo has seguido Haciendo por años Eso es Tú no llegaste un día Oye Yo soy un pato ¿Puedo mandar un demo? No O sea Y de ahí viene la Es el mejor consejo Es un consejo Digamos No manden demo Trabajen Quiero decir Miren Léanse todos los clásicos posibles Escuchen todas las sinfonías posibles Léanse las mejores películas del mundo Lean poesía Lean a García Lorca Lean a Borges Lean a Benedetti Lean a García Macri Le dije Lean esto Lean a Shakespeare Lean a Shakespeare Lean los clásicos De los griegos Las tragedias griegas Por favor Leanlas Una vez que tienen esa formación Van a ser capaces De interpretar cosas Van a entender textos Van a soñar con las palabras Van a volverse locos Porque es demasiada maravilla La que te entregan Todos esos autores Mucha maravilla Una buena película Sensaciones que tú No vayas a tener en un libro Vayas a tener en una película O escuchar a Mozart O a Beethoven O a Litz ¿No? Son sensaciones que Alitz o Alist Claro, Alitz Alist Son sensaciones que vas a encontrar Solamente en esos lugares Y cuando te llegue el momento De mostrar Que eres capaz De interpretar una emoción Eso Se va a hacer Se va a concretar Se va a hacer verbo Compadre Al interpretarlo Porque tú ya tenés Una sensación Una cantidad de sensaciones De vida De emociones Que te van a Vas a buscarla Pum, 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 pum Una computadora Hacía lo cuántico Pum, pum, pum Y vas a llegar Y vas a poner La emoción correcta En el momento correcto Con la palabra correcta ¿Por qué? Porque te preparaste Porque no es gratis Porque no es que un día Te dijeron Oye, qué linda la voz Ah, si tú crees Que tengo bonita voz ¿Cuánto te llamas tú? Y ahí la primera Porque Porque se dice Entonces Pero es porque nunca leyó ¿Te das cuenta? Ah, sí O sea, al final Volvemos al subir para arriba O dejar para abajo Entonces uno tiene que prepararse Al final Lo resumiendo siempre En lo que tú me dijiste a mí El año 2003 Cuando yo llegué Angustiadísimo a tu casa Ahí en Los Leones Diciéndote Sí Bueno, pero esa era la parte La angustia te venía por otra cosa No es cosa que vamos a hablar ahora Pero bueno Que era Al final Que tu trabajo Hable por Por ti mismo Sí, obvio Pero Por sí solo Mato, imbécil, mono Me sacaste las palabras de la boca Que tu trabajo Hable por ti Si eso es todo lo que hay que hacer Y ahí va a salir Incluso Te van a pagar lo que los demás Piensan que vale tu trabajo Que siempre va a ser A veces Muchas veces Más de lo que uno cree Y cuando tú estás En el camino de errado Va a ser Mucho menos de lo que tú crees Entonces ahí está Deja que Deja que el Que el ambiente O el entorno Que está en lo tuyo Te valore Porque Decir que uno Oye Yo soy súper bueno No, güey Esa huevada no te lleva A ningún lado Al contrario Este huevada no entiende nada Así es O acaso tú crees Que algún capo Te dice que Que es bueno Nunca, jamás Excepto yo, claro Ya, gordo Fernandito Te queremos mucho Te queremos Te queremos Muchas gracias Por esta entrevista De nuestro Primer experimento Sí, sí, sí Y qué fantástico Tener a alguien de tu calibre Con tus enseñanzas Con tu amor Te refieres a Por lo del calibre A qué Te refieres A mi capacidad Laboral Me imagino O el calibre No, yo Quiero cerrar con esto Por favor No, no, no Es tú, no No, Fernandito Muchas gracias Chao, gordi Chao, muchachos Chao, muchachos Que estén muy bien Cuídense, campeones Cuídense Te queremos Te queremos Menos mal Que se aburrieron Estos hueones Vamos a la entrevista En serio Ah, chicos Me había olvidado Decirle saludos En la casa Fernandito Te amo Muchas gracias Por estos Inexpertos Entrevistadores Que me vaya bien Muchachos No, para mí fue un gusto De verdad Se los digo en serio Tenía mucho miedo Por la cantidad De preguntas Estas hueones Que me mandaron Pero tenía mucho miedo Y ha sido un agrado De verdad Porque ustedes son un amor No son malas personas Ay, gordi En serio Lo tenemos acá En el corazón Fernandito Tú, Edwardito Y el Ewok Que te ha comprado ¿Cómo se sale de aquí, Howard? Más gente Más gente ¿Se saludo a miami y director? Más gente Te amo Te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.